Algunos necesitan ser lavados. Algunos necesitan ser lavados. Algunos necesitan ser lavados. Algunos necesitan ser lavados. ¿Quieres más té? ¿Quieres más té? ¿Quieres más té? ¿Té? ¿Quieres más té? ¿Quieres más té? Lleva esto en tu viaje. Take this on your trip. Lleva esto en tu viaje. Take this on your trip. Lleva esto en tu viaje. Take this on your trip. Mantenga la puerta cerrada. Keep the door closed. Keep the door closed. Keep the door closed. Mantenga la puerta cerrada. Keep the door closed. Encontraré otra ruta. I will find another route. Encontraré. Encontraré otra ruta. Encontraré otra ruta. I will find another route. Rompí un vaso. I broke a glass. I broke a glass. Rompí. I broke un vaso. A glass. Rompí un vaso. I broke a glass. Traje tus pertenencias. Traje tus pertenencias. I brought your belongings. Traje. I brought tus your pertenencias. I brought your belongings Traje tus pertenencias Es parte de mi servicio It's part of my service It's part of my service Es parte, it's part, de, of, me, my, servicio Es parte de mi servicio It's part of my service Quédate sentado un rato Quédate sentado un rato For a while Stay seated for a while Quédate sentado un rato Stay seated for a while Pareces asustada You seem scared You seem scared Pareces You seem Asustada Scared You seem scared Pareces asustada You seem scared Guárdalos para más tarde Keep them for later Guárdalos Guárdalos Keep them Para For Más tarde Later Guárdalos para más tarde Keep them for later No he salido hoy I have not gone out today I have not gone out today No he I have not Salido Gone out Hoy 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 Today I have not gone out today No he salido hoy I have not gone out today Me gusta pensar positivo I like to think positive I like to think positive Me gusta I like pensar To think positivo Positive I like to think positive Me gusta pensar positivo I like to think positive Espera tres minutos Wait three minutes Wait three minutes Espera Wait Tres Minutes Minutes Espera tres minutos Wait Tres Minutes Wait Tres Minutes Debemos celebrar esto We must celebrate this Debemos celebrar esto Debemos celebrar esto We must celebrar esto Escriba su dirección aquí Write your address here Write your address here Escriba Write Write Su dirección Your Address Aquí Here Write your address here Escriba su dirección aquí Estamos explorando Estamos explorando We are exploring We are exploring Estamos We are Explorando Exploring Toma lo que quieras Take whatever you want Take whatever you want Eso no sucederá That will not happen También se puede ser más corto That won't happen Eso That No sucederá Will Not Happen Won't Happen Eso Eso No Sucederá That Will Not Happen That Won't Happen That Will Not Happen That Won't Happen Probemos estos Una Vez Let's Try These Once Let's Try These Once Probemos Let's try Estos These Una Vez Once Probemos estos una vez Let's try these once ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? What was that noise? What was that noise? What Fue Was That Ruido Noise What was that noise? ¿Qué fue ese ruido? What was that noise? Estás perdonado You are Forgiven You are For Given Estás You are Perdonado Forgiven You are Forgiven Estoy Convencido Ahora I am Convinced Now I am Convinced Now Estoy I am Convencido Convinced Ahora Now Estoy Convincido Ahora I am Convinced Now Lo Hago Yo Mismo I Do It Myself I Do It Myself Lo Hago I Do It Yo Mismo Myself I Do It Myself Estoy En Mi Sillón I Am In My Chair I Am In My Chair Estoy I Am In Me In My Sillón Chair I Am In My Chair Te Preocupas Demasiado You Worry Too Much You Worry Too Much Te Preocupas You Worry Demasiado Too Much Te Preocupas Demasiado You Worry Too Much Es Un Placer Conocerte It's A Pleasure To Know You It's A Pleasure To Know You Es Un It's A Placer Pleasure Conocerte To Know You It's A Pleasure To Know You Es Un Placer Conocerte It's A Pleasure To Know You You classic Know You You